Si tú deseas muchas cosas, el ahorro va a ser una soga que tú aprietas o sueltas según tus necesidades. No nace de ti y eso es como el gordo que se pone a una dieta muy estricta y tiene el efecto rebote. No sostienen el tiempo. Si tú consigues una dieta saludable y sana y te apetece comer sano, educas a tu cuerpo a comer sano y es lo que te apetece, es más fácil de llevar. Si tú eres una persona que no necesitas salir todos los fines de semana a comprar ropa para no ponértela nunca, no necesitas comprar cosas de manera compulsiva para llenar un vacío existencial que no se va a llenar porque es un agujero negro en el que llenas con cosas para cubrir tu poco o nada sin sentido de vida, ahí, por mucho que tú hagas técnicas de ahorro, van a durar un tiempo. Y esa es mi opinión. Creo que la gente que hace sobres... Gracias por ver el video.